Continuamos informando en Vegas, Túnez Radio. Les cuento, mis amores, que Colombia se viste de luto. Sí, señores, los colombianos nos encontramos de luto por la terrible pérdida de una gran comediante, Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como La Gordita Fabiola. Nació el 18 de septiembre de 1961 y muere un día después de sus cumpleaños, 19 de septiembre del 2024. Es una gran humorista quien se presentaba en los programas como Sábado Felices y se nos armó la gorda. Fue una mujer reconocida a nivel internacional, tanto por su talento, por su facilidad de hacer reír y, por supuesto, por su gran corazón. Desde hace años atrás, había dejado a saber a través de unas entrevistas que su salud era un poco complicada debido a que tenía una diabetes tipo alto y, por supuesto, sufría también de su corazón. Pues por esta razón fue internada en una clínica en Bogotá, capital de Colombia, donde fallece su esposo Nelson Polanía, más conocido como Polilla. En medio de llantos y lágrimas, dejó saber de que su compañera había partido de este mundo. Pues en las redes sociales, los mensajes y los comentarios hacia La Gordita Fabiola, hacia su familia, no han dejado de parar. Compañeros como Don Gediondo, rompió en llanto en vivo tras saber la noticia y dejarle unas hermosas palabras a La Gordita Fabiola, quien todos la llamaban la mamá de los comediantes, pues el canal Caracol y, por supuesto, toda Colombia, se viste de luto en esta terrible pérdida de una gran humorista que nos hará falta todos los días. Continuemos informando en Vegas Tunes Radio. Gracias.